Yo le preguntaba este jueves a mi grupo pequeño si esta frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, es correcto. Y por supuesto, educando con el FJ, todos dijeron automáticamente, no, eso es correcto. Porque Dios no solamente aborrece el pecado, Dios también aborrece al impío. Es el abismo, Dios aborrece al pecador. El problema es que cuando decimos esa frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, inmediatamente estamos en los impíos. Pero déjame hacerles ahora otra pregunta, y si se trata de un creyente, si se trata de un creyente, podemos decir con toda la confianza que Dios odia su pecado pero no lo odia a él. Dios no nos odia, Dios no nos odia, aún cuando estamos en nuestra peor condición espiritual, si eres un verdadero creyente, Dios no te odia. Dios odia tu pecado, porque odia tu pecado y él sabe que te va a desgraciar la existencia. Él no se va a quedar vacío dejando de pecar, él quiere librarte de una vida maldita y de gracia. El día de hoy he querido hacer algo diferente, algo que yo creo que les va a caer muy bien a todos. Están viendo a un poco de Australia atrás de mí. Van a ver a gente caminar de diferentes países. Unos son australianos, otros, bueno, casi todos somos australianos, pero de diferentes nacionalidades. Como hemos visto, Sujel Michelén rechaza lo que se dice que Dios ama al pecador pero detesta el pecado. Él dice que Dios odia el pecado y odia al pecador. Y yo creo que esa es la mitad de la verdad. Muchos han dicho de que él es un predicador de la ley. Yo creo que con mucha razón se dice eso, porque él solamente dice lo que él quiere que la gente oiga. Y solo ocupa una parte de la Biblia y no ocupa toda la Biblia. Así que en esta ocasión voy a estar tocando y respondiendo acerca de esa objeción que no podemos decir que Dios ama al pecador pero detesta el pecado. Porque esa es una contradicción. Porque Dios también está enojado contra el pecador. Y vamos a ver los versículos que él y otras personas dan para justificar su posición. Pero también vamos a ver los versículos donde se predica el evangelio. Una de las cosas que los luteranos siempre han dicho acerca de Sujel, Paul Washer y esta clase de predicadores. Es de que ellos predican solo ley. No predican el evangelio. Y yo creo que tienen la razón. Ellos están envolviendo lo que ellos le llaman el evangelio, la gracia. Que solamente es la gracia para ciertas personas y no para todo el mundo. Cosa que la Biblia dice que ama a todo el mundo, como vamos a ver después. Yo sé que también es un versículo clásico que muchos lo rechazan. Pero yo quiero poner énfasis de que Dios ama al pecador, no solamente lo detesta. Así que usted, si usted quiere abrir su Biblia conmigo, al Salmo 5, versículo 4 al 6. Y voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Aquí estamos ya bien claros qué clase de personas es la que Dios detesta o ama. Estamos viendo qué es a quien Dios ama, a quien Dios detesta. Así que tenemos que tener cuidado nosotros cuando decimos algo. Porque Dios detesta a los malos. Los detesta realmente. Y seguimos en los Salmos. En el Salmo 7, versículo 11. Dice así, dice la palabra de Dios. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y aquí es donde Sugel saca la conclusión de que Dios está enojado con los impíos, con el pecador todos los días. Lo vuelvo a leer. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Así que es cierto lo que dice Sugel. Dios está indignado contra el impío. Dios detesta el impío. Claro, todos los días. Y sigue la Biblia siempre en el Antiguo Testamento. Y ahora vemos en Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice así. Seis cosas hay que odie el Señor. Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. ¿Le suena a alguien que yo he estado haciendo videos con respecto a los últimos días? Y el que siembra discordia entre los hermanos. Otro también. Otro también. Otra persona. Que yo creo que todos nos podemos imaginar de quién estoy hablando. Así que sí, la Biblia habla acerca de que vemos tres... Hemos visto tres pasajes. Salmos 5, versículo 4 al 6. Salmos 7, versículo 11. Como también Proverbios 6, versículo 16 al 19. Donde vemos que Dios detesta. Detesta a toda esta gente. Para ellos, para Dios, ellos son una abominación. Desgraciadamente, muchos de los que también enfatizan este punto. Hacen muchas de las cosas que Dios abomina. No solamente es un pecador X. Sino que hay bastante, como dice aquí, la lengua mentirosa. Los que rápidamente hacen el mal. Los que son testigos falsos. Los que ponen discordia entre los hermanos. Así que... Y los soberbios. Todo eso es abominable al Señor. Y todos esos son pecadores. Pero, aún dentro del Antiguo Testamento. Aún dentro del Antiguo Pacto. Aún ahí vemos el Evangelio. Aún vemos que Dios, aunque esté enojado con el impío todos los días. No desea de que este perezca. Y esto lo vemos en Ezequiel 18, 23 primeramente. Dice el Señor. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Le suena esto a usted? A un Dios que solamente está enojado todos los días. La historia, como Sujel y otros lo dicen, no es completa. Solo le dan ley que Dios está enojado con el impío todos los días. Y pobres aquellos de la iglesia donde dice Sujel, que están bien enseñados. Bueno, no están bien enseñados. Porque están estos versículos en la Biblia que explican totalmente cómo Dios trata con el impío. No solamente de una sola forma, sino que también Él quiere que se arrepiente. Y lo vuelve a repetir en el mismo libro de Ezequiel 33, 11, donde leemos. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Así que no solamente le está hablando a los impíos, no creyentes, sino que le está hablando a los impíos dentro de la casa de Israel. Aquellos que están con la señal del pacto. Aquellos que son parte del pueblo de Dios, que son impíos. Les está diciendo que vuelvan. Y se lo vuelvo a decir, diles vivo yo, dice Ezequiel 33, 11, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Quiere decir que, sí, Dios está enojado todos los días, como dice en Salmo 7, 11, Dios es un juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Pero no termina la historia ahí. Él quiere que el impío se arrepienta, se vuelva a sus caminos. Eso es el Evangelio. Y ya desde el Antiguo Testamento, estamos viendo ya el Evangelio en acción. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos que entender que Cristo es la revelación completa. Nos trae la revelación completa de Dios. Porque Él es el que dice que ha estado en el seno del Padre. Así que Él nos trae completamente como el Padre, como nuestro Señor, como Dios es. Porque Él es el único que ha estado con Él por toda la eternidad. Él lo conoce mejor que todos nosotros. Así que, mejor que su gel. Mejor que cualquier uno de estos predicadores transcalvinistas, como yo les digo. Porque, como dije en mi video anterior, el calvinismo clásico no llega a estos puntos. Este es un hipercalvinismo, ultracalvinismo se podría decir. Como dije, es otra religión totalmente ya que se está exponiendo. Otra denominación totalmente extraña a lo que históricamente hemos conocido como el calvinismo y también como el cristianismo. Así que, en Cristo, nosotros tenemos la revelación completa. Y aquí es donde vamos a ver cómo Dios trata con los inconversos. Dice Mateo 5, 44, 45. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Porque se acaba de decir, el Señor acaba de citar que se os dijo, amad a vuestro prójimo y odiad a vuestro enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esta es la revelación que Jesús nos trae a nosotros. Sí, el naturopos también te dice, que Dios está enojado contra el impío todos los días. Y que sí, que Él es justo y que abomina a toda la gente que hace maldad. Pero también vimos que Él no quiere que el impío se pierda. Él no quiere que el impío pierda su vida y no pueda tener vida eterna en el caso de tener salvación. No, Él quiere que se vuelvan de sus caminos. ¿Y cómo es que Él hace eso? Es dando que llueva sobre los cielos. Que Él hace que salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Así es como Dios muestra su amor a los hombres. Pero también nosotros tenemos, ya en las cartas paulinas, encontramos una dirección, un mandamiento. Que tenemos que orar por todos los hombres, no por los que nos caigan bien, no por los que nos convengan. No sólo por aquellos que están conforme a nuestras doctrinas. Como hemos visto que en estos días que al atacar las malas doctrinas de estos personajes, muchos se las toman como que están atacando el propio Evangelio. Y simplemente estamos citando la palabra de Dios. Pero citamos versículos que estas personas han optado no tomar en cuenta. Han optado ignorar. Y están solamente proyectando una fase de Dios que sí está en la Biblia. Pero como dije, aún en el antiguo testamento podemos ver el Evangelio. El Evangelio que Dios no quiere que el impío se pierda. Estamos viendo no solamente la ira de Dios contra el impío, sino también el amor, la preocupación de Dios para el impío, para que éste no se pierda. Y dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice, Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, no importando que crean lo que nosotros creemos, no importando que tampoco tengan la misma doctrina, no. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Así que ya estamos viendo cómo nosotros tenemos que vivir. Pero yo creo que los versículos, el versículo principal que nos muestra en el Evangelio de Juan, como Dios nos ama, es Juan 3, 16. Hay unos movimientos que se dice que no se puede decir que Dios te ame, porque no puede ser que estés predestinado o no. Y al decirle a una persona, Dios te ama, podemos estarle mintiendo. Bueno, eso está en la potestad de Dios saber quién y quién no es salvo. Quién y quién va a llegar a sus caminos. A nosotros se nos da un mandamiento que dice en Mateo 28, id y predicar este Evangelio a toda criatura. No nos dice id y predicar solamente a los que nos caen bien. Id y predicar solamente a los que se visten de esta forma, que a nosotros nos cae bien, que se ven bonitos. Id y predicar a aquellos que apoyan este partido político o apoyan a este equipo de fútbol o del deporte que a usted le guste. No, no dice eso. Id y predicar a toda criatura. A todos los pueblos. Así que nosotros tenemos que predicarle a toda esta gente. A todos. Aquí tenemos hindúes, africanos. Por eso me puse atrás, para que ustedes puedan ver la gente que viene, que puedan apreciar la gama de personas que tenemos aquí en Australia. Y en nuestra iglesia están representados hindúes, chinos, taiwaneses, filipinos, griegos. Tenemos de Sri Lanka, tenemos de la India, salvadoreño, aquí yo, chilena, mi esposa. Quisiera pensar, de coreanos tenemos también. Tenemos de todos lados. De Vietnam. Tenemos de muchos lados. Y tenemos australianos también blancos, como los que acaban de pasar ahorita. Así que tenemos de todo esto. Y si nosotros solamente le queremos predicar el Evangelio a la gente que nosotros pensamos o suponemos que son los elegidos, por la forma como se visten, por la forma como hablan, por la forma como piensan, no, estamos equivocados. Por eso dice la Biblia en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo. Yo no creo que Cosmos simplemente sean los elegidos. Eso es prácticamente igual a lo que los católicos romanos hacen cuando dicen que la palabra hermano en griego, Adelfos, se puede traducir como primos. Es el mismo argumento que ponen los católicos romanos para justificar que María no tuvo más hijos aparte de Jesús. Lo mismo hacen ciertos personajes al decir que Cosmos no quiere decir Cosmos. Todo el mundo. Así que tenemos que tener cuidado cuando personas así quieran venir y tratar de convencernos de que solamente a cierta gente amó Dios. Porque aquí dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, tis, aquel, en griego, tis, aquel, no alguien específico, todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Dios ama al pecador, sí lo ama. ¿Por qué? Y ya vamos a ver, ¿por qué? Porque aún Pablo mismo dijo que aún cuando éramos pecadores, nosotros fuimos amados por Dios. Entonces, una vez más, cuando Sugeli y muchos otros dicen que Dios no ama al pecador, está totalmente equivocado, porque la Biblia no dice eso. Ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios se preocupa por el pecador. Ahora estamos viendo que Dios ama al mundo total, tanto con santos y no santos. Hace que llueva, que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Él ama a todos. Así que en Romanos 5, 1 y 8, vemos la refutación más clara de la posición que Sugel Michelin y otros tienen. Y yo quisiera que aquellos, que si alguno que sea de la iglesia de este Señor, que pueda citarle este versículo y que le explique, que le demande, que le diga por qué es que usted dice una cosa mientras que la palabra de Dios dice otra cosa. Eso es bien importante. Dice en Romanos 5, del 1 al 9, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo no murió por santos. Cristo no murió por los que no eran pecadores. Cristo murió por los pecadores. Ahí demostró Dios su amor muriendo por los pecadores, por los que supuestamente Dios está enojado todos los días. No supuestamente. Dios está enojado con ellos, pero igual murió por ellos. Porque mientras éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Si quieren los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, pero Dios demuestra su amor para con quién? Con nosotros. En que siendo aún pecadores, aún cuando Dios estaba enojado todos los días con nosotros, Dios nos amaba. Y por eso que Cristo murió por nosotros. Porque aunque Él estaba enojado todos los días con nosotros, porque siempre hacíamos cosas malas, Dios optó en el Hijo morir por nosotros. Así que Dios ama al pecador, si lo ama. La Biblia es clara. La ama es del Antiguo Testamento, donde Dios quiere que el impío se cambie su camino y lo siga a Él. Y vemos en el Antiguo Testamento que hace que el sol suba sobre buenos y malos, y hace que también llueva sobre justos e injustos. También vemos que Dios ama a todos de tal manera. Amó Dios al mundo, no a una cierta raza, no a un cierto país, no a una cierta clase social, no a un cierto partido político, no a una cierta ideología tanto mundana como también cristiana. No, Él amó a todo el mundo. Y como vemos en Mateo 28, Él nos mandó a predicar a todo el mundo. Y de predicar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. No solamente a la nación que a mí me caiga bien, o la nación que pese como yo. Y como también vimos, nos manda a orar por todos los hombres. Por todos tenemos que orar para que vamos en paz. Y podemos ver finalmente en el versículo de Romanos 5, que Dios nos amó cuando éramos impíos. Que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Así que, ¿Dios ama al pecador? Sí. Por eso es que mandó a Jesús a morir por nosotros. Pero, como último versículo, quisiera, o el último que tocó su gel, que pensemos en nosotros también como creyentes, que nosotros no tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero el problema es este. Que si Dios está, y ese es el problema con este Evangelio que trae su gel y otros. Es un Evangelio bien raro, un Evangelio de la ley. Que solamente Dios odia a los pecadores, a los impíos. Y le está diciendo a los suyos, a un a sus propios congregantes, ahí en la iglesia donde él está, de que no hay problema. Si ustedes son impíos, si son creyentes, pueden venir a uno. Y sí, pero él deja claro que Dios está enojado con uno todos los días. Y yo creo que a cualquiera le diera miedo. Él mismo dijo que Dios está enojado contra el impío todos los días. Y si nosotros hacemos cosas impías, entonces está enojado con nosotros todos los días. Hemos visto que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y él quiere arreglar de una u otra forma esa situación que él mismo ha creado hablándolo. Él mismo ha dicho que Dios está enojado con todos los de su congregación. Y hasta incluyendo su gel. No se cuenta, pero él también. Él no es exento de pecar. Y dice que invita a pensar de que Dios no es alguien que anda con un palo pegándole a la gente. Dios quiere mostrar su amor. Así como cuando nos llamó y nos salvó y nos dio vida eterna, aún siendo pecadores, aún siendo impíos. Ya adentro del nuevo pacto, él nos llama a acercarnos a él. Y dice en 1 Juan 2, versículo 1, dice. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no peguéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el padre. No a Sujel Michelin. No a Miguel Núñez. No a Steven Lawson. No a Joe MacArthur. No a Paul Washer. No a Justin Peters. Tampoco a James White. No a Will Bryan. No. Tenemos a Jesucristo. El justo. Si vamos a defender una doctrina. Si vamos a defender el honor de alguien. Defendamos el honor de Cristo. Porque él es el único que murió en la cruz por nosotros. El único que nos amó. Siendo enemigos de él. Siendo impíos. Él enojado todos los días contra nosotros. Él nos amó. Muchos de estos personajes. Si uno habla en contra de alguno de ellos. Se enojan de gran manera. Se enfurecen en gran manera. Y quieren hacernos mal. Eso es porque somos humanos. Porque somos caídos. Pero Dios no es así. Dios. Nosotros. Haciendo cosas contra él. Viviendo una vida que no le agradaba a él. Aún dio a su hijo. Para que muriera por nosotros. Y tener vida eterna. Y aún cuando estamos ya dentro del nuevo pacto. Aún cuando ya lo estamos siguiendo. Y caemos una y otra vez. Él nos dice. De que. Esa sangre. Derramada en el Calvario. Aún nos limpia de todo pecado. Y tenemos el mejor abogado. El mejor paracletos. Se lo leo de nuevo una vez más. Este es el Evangelio mis hermanos. No que se nos diga que Dios está enojado con el impío todos los días. Que es cierto. Sin decirnos que Dios no quiere. Que ese impío se pierda. Esa es una predicación truncada. A medias. Defectiva. Que no trae salvación. Solo trae ley. Condenación. Trae aflicción. Mal corazón. No trae alivio. Pero dice a nosotros que estamos ya dentro. Dice. No es más. Dictos míos. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca. Abogado tenemos. Para con el Padre. A Jesucristo. El justo. ¿Ama Dios al pecador? Sí. ¿Detesta Dios el pecado? Sí. La Biblia. No existe esa. Esa frase. Dios ama al pecador. Y detesta el pecado. No la tenemos esa frase. Pero hemos visto. Que Dios. Está enojado con el pecador. Pero no quiere que se pierda. Y como el pecador. No se puede salvar solo. Mandó a su hijo. A morir. Por los pecadores. Los amaba. Dice el romano. Cuando eran impíos. Cuando éramos impíos. Los amaba. Cuando aún éramos pecadores. Aún así. Dios mandó a su hijo. Para morir. Para morir. Y tener la vida eterna. Y tener la vida eterna. Y estando adentro. Lo único que tenemos que hacer es. Ir a Jesús. Si pecamos. Y confiar. Que su sangre. Que su sacrificio. Es eficaz. Solamente por medio de Jesús. Podemos alcanzar eso. Yo le invito. Que si usted. Le ha edificado. Este mensaje del evangelio. Yo le pido. Que me deje un like. Que. Comparte este video. Para la gente que necesita el evangelio. Que vea también las notes del video. Donde me podrá encontrar. Y también. Si usted así lo desea. Poder. Eh. Apoyarme. Para seguir predicando. El evangelio. El evangelio que trae. No solamente juicio. Sino que también un evangelio. Que trae. La salvación eterna. Aquellos que lo oíen. Así que. Como le dije. Denme un like por favor. Comparte este video. Déjanos su comentario. Eh. Abajo. Y así podernos saber. Si usted. Necesita este evangelio. Que está en las escrituras. Que Dios le bendiga. Y hasta la próxima.